En primer lugar, me van a permitir que salude a la alcaldesa de Aguilar, por supuesto a María Teresa, a la presidenta de honor de Bullón, a Lourdes, la actual presidenta, como no, al consejero delegado, a la presidenta de la Diputación de Palencia, a mi amiga María Ángeles, a su delegado y al delegado territorial. Nos acompaña también el viceconsejero de Desarrollo Rural, Jorge Llorente, y el director de Industrias Agroalimentarias, Indalecio Escudero. Hemos tenido, en primer lugar, una jornada, como decía el consejero delegado, una jornada de trabajo, una jornada de trabajo en el cual hemos estado hablando de distintas cuestiones que en el día de hoy nos ocupan a todos, tanto a la propia industria, a Galletas Bullón, como también a la Junta de Castilla y León. Pero yo, antes de nada, sí que quiero poner de manifiesto mis deseos, mis buenos deseos de que todos y cada uno de los empleados de Galletas Bullón tengan la mejor de la salud en estos momentos tan inciertos y tan complicados. Y también, como no, trascender a todos y cada uno de los vecinos de Aguilar y de la comarca de la montaña Palentina. Hemos estado trabajando y hablando de distintos ámbitos y nos hemos concienciado, tanto quien les habla, como el equipo de la importancia que tiene Galletas Bullón. Lo tiene desde el punto de vista, porque estamos en un ámbito, fíjense ustedes, que es la mayor planta industrial galletera que hay en Europa. Lo tiene por la importancia, fíjense, del empleo en esta comarca. Hasta 1.400 trabajadores trabajando en las distintas épocas del año aquí en Galletas Bullón. Lo tiene porque, sin lugar a dudas, el empleo femenino tiene una importancia radical. El 50% del empleo de esta empresa son mujeres. Lo tiene desde el punto de vista del empleo de los jóvenes. Fíjense qué temas estamos tocando. Mujeres, jóvenes. Lo tiene desde el punto de vista, y esto es fundamental, en esa visión que hace ya muchísimos años tuvo Lourdes, tuvo Maite, perdón, María Teresa, y se dio cuenta de la importancia que tenía hacer un producto que fuera saludable. Allá por el año 83, haciendo o viendo ya algo que hoy es algo cotidiano, el que todos estemos familiarizados con una alimentación que, aparte de nutritiva, sea saludable. Y Bullón, Galletas Bullón, bien a las claras que lo es como demostración de todo ello. Pero, dicho todo esto, yo me quiero quedar también con algo que me parece también muy trascendente. Aquí lo que se consumen son productos que están elaborando nuestros agricultores de esta zona y del resto de la comunidad. Piensen ustedes en la remolacha. Me decía el consejero delegado que más del 12% de la remolacha de Castilla y León acaba llegando a Galletas Bullón para que se puedan producir los distintos tipos de galletas que esta industria produce. Algo parecido pasa con el cereal, en torno al 4%, me decía, con el trigo. Y también está pasando con la pipa de girasol. El 50% de lo que estamos produciendo en Castilla y León acaba en Galletas Bullón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la industria agroalimentaria es una industria esencial y fundamental. Por supuesto, para todos los ciudadanos. Al fin y a la postre acabamos comprando y consumiendo esos productos que ha transformado esa industria. Pero la industria agroalimentaria es totalmente fundamental para nuestros agricultores. porque sus productos, lo que están produciendo en sus tierras son los productos que acaban en esta industria agroalimentaria que da lugar a la correspondiente transformación. Y todo ello desde un compromiso que es un compromiso social. En primer lugar, con los trabajadores dentro de Galletas Bullón. En segundo lugar, con los vecinos de Aguilar y de la comarca, como decía, de esta zona palentina. Y más Allende, también con los vecinos de otras comarcas y otras zonas de la propia comunidad o incluso de comunidades cercanas. Es decir, un compromiso, y es la última idea que quiero reflexionar con ustedes, con el medio rural. Estamos en el medio rural y hacemos del medio rural el motivo, el leitmotiv de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo. Y eso es un compromiso con una sociedad importantísima en Castilla y León. Agricultores, agroalimentación, mundo rural. Es decir, lo que somos en esencia todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Hemos hablado, como decía Juan Miguel, por supuesto, de los proyectos de recuperación y resiliencia. La oportunidad histórica que se le abre en este momento a la industria agroalimentaria y por consiguiente también a Galletas Bullón, de poder acceder a fondos que van a seguir en una senda en la cual Galletas Bullón viene trabajando, cómo es todo lo que tiene que ver con la automatización, con el uso de las nuevas tecnologías y con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad. Hemos hablado también del conjunto de líneas de ayudas que en la consejería tenemos como instrumentos que facilitan el día a día a la industria agroalimentaria. Y hemos hablado, y lo quiero resaltar ya por último, de la colaboración que podemos establecer entre el ITACIL, entre nuestro Instituto Tecnológico y también el I+,D+,I, que se viene desarrollando precisamente aquí en Bullón. El 2% me parece que es del producto de Bullón acaba revirtiéndose precisamente en procesos de innovación y desarrollo. Por tanto, ahí podemos establecer un marco de colaboración, los equipos van a trabajar para ver cómo podemos en los distintos apartados en los cuales el Instituto trabaja, podemos colaborar, podemos cooperar. En definitiva, podemos estar unos y otros de la mano trabajando por el bien de seguir haciendo de la galleta un producto de Castilla y León a través de galletas Bullón y además un producto bandera desde el punto de vista del hecho de ser un producto saludable como nos exigen las últimas tendencias.